de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, y bienvenidos a nuestro Facebook Live, donde hoy continuamos con nuestra serie Catrachos de Éxito, conociendo historias de jóvenes, mujeres y emprendedores hondureños que han creído en ellos mismos, personas que se han esforzado mucho para construir sus futuros aquí en Honduras. Les invitamos a que nos envíen sus preguntas durante nuestra conversación y responderemos a algunas al final del programa. Ahora quiero presentarles a nuestro invitado, Elde Pérez. Hola, Érter. Mucho gusto, Érter. Es un profesional de la biología que se ha dedicado al estudio y conservación de la naturaleza por más de 20 años. Es ex-becario del Professional Fellows Program del Departamento de Estado de Estados Unidos y Harvard, y también es buzo profesional. Al terminar su beca, Élder lideró proyectos de adaptación al cambio climático con indígenas, mesquitos en la mosquitia hondureña, pobladores de las islas de la Bahía y garífonas en la Bahía de Tela, dando como resultado el fortalecimiento de las capacidades de miles de ciudadanos en Honduras. Además de este exitoso proyecto, se descubrió una nueva especie de mangle, Pelissiera rizoforae para Honduras, que es considerada entre las especias más raras y menos estudiadas del mundo. Bienvenido, Érter. Hola, me gusta. ¿Qué tal? Cuéntanos un poco sobre el programa de intercambio en que participaste. ¿Qué ciudades visitaste durante tu intercambio y qué área estudió? Buenas tardes. El programa se llama Professional Fellows Program, enfocado en cambio climático. Entonces yo tuve la oportunidad de estar situado en NOAA, que es una agencia del gobierno de Estados Unidos dedicada al estudio del clima de los océanos alrededor del planeta. Estuve en Washington, D.C. por varias semanas trabajando con científicos para poder hacer sentido de lo que es el cambio climático y cómo podemos compartir ese mensaje tan técnico con la población en general. Entonces desarrollamos programas para comunicar la información científica con universidades. Trabajamos con la Universidad John Hopkins para un programa de adultos y también fortaleciendo la página web que ellos tienen que es dedicada sobre el clima, que es como una revista donde cuentan historias sobre el aumento del nivel del mar, sobre la sequía, la desertificación, con el propósito de informar a la población en general sobre los diferentes múltiples aspectos de cambio climático y qué medidas se pueden desarrollar para hacer una respuesta a este tema. Excelente. Hélder, tú has implementado varias iniciativas para mitigar el cambio climático en Honduras, también con sus alumnos. Cuéntanos un poco de tu experiencia. Bien. Al regresar de mi pasantía tuve la oportunidad de integrarme a un proyecto del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que estaba en la mosquitia. Era una estrategia de conservación de la biodiversidad en los paisajes productivos de la mosquitia y pues esto me permitió conocer a profundidad cuál es la riqueza de la mosquitia y cuál es la relación de los misquitos en general, específicamente, con su naturaleza. Posteriormente pude trabajar con una agencia italiana para desarrollar un programa enfocado sobre la adaptación de las poblaciones hacia el cambio climático. Entonces, a lo largo de estos proyectos pude conocer cuál es el impacto del cambio climático en la región de la mosquitia y constatar que esta amenaza es real y que está atacando de múltiples lados tanto a la biodiversidad, que son los espacios naturales y la riqueza de los mismos, como a las poblaciones en las cuales conviven con ellos. Y pues, trabajando con los ancianos de las comunidades, con los maestros, con los líderes, con los concejales municipales, pudimos desarrollar estrategias de respuesta ante ellos. Por ejemplo, trabajando con agricultura orgánica, generando medidas de que pudieran fortalecer los cultivos para reducir las pérdidas, trabajando también en la cosecha de agua, cómo podemos asegurarnos ese recurso tan vital durante las sequías. Y por otro lado, pues, pude trabajar también posteriormente con comunidades garífunas en la Bahía de Tela, ofreciendo respuesta ante la pérdida de la pesquería de los garífunas. Los garífunas son pescadores de corazón, gente muy honesta, muy trabajadora, que depende del recurso marino. Sin embargo, a raíz de unas prácticas que no son correctas y aunado al cambio climático, pues, toda la pesquería se cayó en la Bahía de Tela. Entonces, tuvimos que desarrollar estrategias que pudieran recuperar el recurso pesquero para que las familias pudieran tener sustento y también desarrollo económico y también crear medidas que pudieran proteger en la Bahía de Tela ante el futuro. Y por otro lado, pues, paralelamente a todo esto, pues, soy parte de una fundación que fundamos con colegas en la isla de Utila. Y esto me permitió, pues, desarrollar programas de educación ambiental actualizados que permitan fortalecer las capacidades de los indígenas, perdón, de los caracoles de nuestros isleños. Decimos caracoles de cariño. Y monitorear los impactos de cambio climático tanto en los ecosistemas marinos y costeros de la isla de Utila para poder tener un mejor panorama de la amenaza y proveer estrategias de respuesta tanto a los locales como a las autoridades municipales. Básicamente eso. Actualmente, pues, me desarrollo como docente de biología en una escuela de la ciudad y esto, pues, me ha permitido compartir el mensaje con jóvenes para enseñarles qué es lo que tienen en su país, cuáles son las riquezas con que ellos cuentan y también para ilustrarlos sobre los riesgos presentes y futuros que se pudieran desarrollar a raíz del cambio climático y, pues, prácticas que nosotros debemos de mejorar. Hélder, ¿es verdaderamente vulnerable a Honduras o partes de Honduras a los efectos del cambio climático? ¿Y qué pueden hacer los hondureños para asegurar sus futuros aquí en Honduras? La respuesta es sí. Honduras es un país altamente vulnerable, de acuerdo con la organización alemana German Watch, que cada año provee un informe sobre la vulnerabilidad mundial del cambio climático. Nuestro país está en las primeras cinco naciones más vulnerables del cambio climático. La razón de ellos, pues, hay muchas razones. Una de ellas es nuestra ubicación geográfica. Nuestro país está bendecido porque tiene acceso tanto al Océano Atlántico como al Océano Pacífico, pero esta bendición también genera un, representa un riesgo por el aumento del nivel del mar. En la franja atlántica, Honduras tiene 700, más o menos, kilómetros de costa, ¿no? Quiere decir que estos 700 metros de playa, kilómetros de playa, son vulnerables ante el aumento del nivel del mar y también el embate de los fenómenos climáticos extremos como tormentas tropicales, como huracanes, vaguadas, depresiones tropicales. Por otro lado, nuestro país está en la franja de Centroamérica que se conoce como el corredor seco. Y esto significa que somos vulnerables ante la sequía, que naturalmente ha afectado a Centroamérica, esta parte de Centroamérica. Ahora, a raíz del cambio climático, pues, esta sequía se está aumentando más y más y más. Como hemos visto. Claro. En Tegucigalpa, los capitalinos sufrimos de un verano muy intenso, muy severo. Lo que se tradujo en una reducción de la cuota de agua para las familias de la ciudad capital. Y afuera de la ciudad capital, pudimos ver pérdidas significativas en los cultivos de maíz. Solamente en el Valle del Yeguare, alrededor de Zamorano, se perdieron cerca de 300 manzanas de maíz. Nuestros agricultores perdieron todo. Entonces, sumamos esto, más el aumento del nivel del mar, más los huracanes y plagas como el gorgojo, que afectaron decenas de miles de pinos, pues, vemos que nuestra vulnerabilidad como país es muy grande. Y esto, pues, nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué podemos hacer para resolver esto? ¿Y usted lo busca de una manera científica, de un punto de vista de la ciencia, en cuanto a la respuesta hacia los problemas del cambio climático? Correcto. Pues, a través de la Fundación Isla de la Bahía, en la cual soy miembro activo, en la que está ubicada en la isla de Utila, pues, monitoreamos la erosión de las playas, monitoreamos las poblaciones silvestres de fauna y monitoreamos la salud de ciertos ecosistemas, como el bosque de manglar y la sabana de la isla de Utila. Esto nos permite entender cuál es el impacto que tiene el cambio climático sobre el recurso, tanto terrestre como marino. Y, pues, al entender qué está pasando, podemos sentarnos con los tomadores de decisión para ofrecerles medidas de respuesta. Pero si le podemos decir, en general, una respuesta que podríamos tener nosotros los hondureños ante el cambio climático es la educación. Número uno, tenemos que saber qué es el cambio climático, cuáles son nuestras áreas más vulnerables y de qué manera podemos reducir nuestras vulnerabilidades. Una de ellas, por ejemplo, es la protección de las cuencas de agua. Nuevamente, el ejemplo de Tegucigalpa con la sequía. Sufrimos de una sequía muy severa que redujo el agua disponible para la familia, ¿cierto? Una manera de respuesta sería restaurar las cuencas de todos los ríos que vayan a Tegucigalpa, como el río Grande, el río Choluteca, el río Guacerique, ¿sí? Para que estos ríos no pierdan agua de su caudal. Otra es desarrollar campañas de restauración ecológica o reforestación, como se les conoce actualmente, para proteger el suelo de la sequía y también reducir la temperatura local. Entonces, son medidas que son asequibles, son realizables y pues responden a necesidades locales que tienen influencia y que tienen, como se llama, repercusiones globales. Muy bien. A pesar de lo vulnerable que es Honduras y a pesar de los daños que se han hecho al medio ambiente, que todos hemos dado cuenta, tanto al terrestre como en el mar, pero en cuanto a la biodiversidad, Honduras es grande, ¿verdad? Claro que sí. Honduras es un país que es muy rico, tanto en el número de especies como en el número de ecosistemas marinos y terrestres. Por ejemplo, nuestro país es parte de la segunda barrera de arrecife corralino más grande del planeta, el sistema arrecifal mesoamericano, ¿sí? Y tal la causalidad, bueno, no sé si es casualidad o resultado de nuestra propia actitud con respecto al manejo del recurso. Honduras tiene la sección del arrecife que está más saludable de todo el arrecife. Quiere decir, es más saludable que los arrecifes de México, Guatemala, Belice e incluso Costa Rica en el Pacífico. Y más saludable que todos los arrecifes del Gran Caribe, que Haití, que Bonaire, Santa Lucía, se encuentra acá. Por otro lado, Honduras es el lugar de la segunda selva más grande de todo el hemisferio que es la mosquitia, en la cual se encuentran especies que ya se han declarado extintas en otras partes de Centroamérica o están en peligro crítico de extensión. Aquí tenemos una diversidad que va desde los jaguares, las guaras rojas, las guaras verdes, que están prácticamente extintas en Centroamérica, todavía existen en Honduras. También tenemos aves de gran magnitud como el águila arpía, que es un águila cuyos talones son del mismo tamaño que la mano de un oso gris vive en nuestro país. Y aparte de eso, de la riqueza que tenemos en los ecosistemas y especies, pues tenemos culturas vivas, culturas ancestrales que mantienen aún su forma de vida y que están luchando por conservar sus recursos. Excelente. Vamos a ver algunas de las fotos del programa de intercambio profesional en el área de cambio climático en que participó Elder. Elder, me encantaría que le contaras a nuestro público un poco sobre lo que estamos viendo en las fotos. Ok. Pues esa es la fotografía de rigor de un turista. Estoy posando aquí frente a la Oficina de Programa de Clima en Washington, D.C., la NOAA. Es una agencia de gobierno de Estados Unidos dedicada al estudio del océano, de la atmósfera alrededor del planeta y también generando información científica muy, muy útil que utilizamos aquí en Honduras para entender fenómenos como el cambio climático. Este es el staff de NOAA, de la Oficina de Programa de Clima. Aquí tenemos científicos como oceanógrafos, biólogos, personas que manejan satélites también para el estudio del clima alrededor del planeta. Y este es el congreso de pecarios en el Capitolio de los Estados Unidos. Hay una representante del gobierno en ese entonces que fue muy amable para invitarnos para compartir experiencias entre países. Eso fue muy interesante. Pudimos compartir con gente del África, del Asia, de Sudamérica, Europa y Centroamérica para hacer sentido global de qué es el cambio climático y qué medidas de respuesta están ofreciendo o generando en cada país. Muy interesante. Ahora vamos a responder a algunas de las preguntas que hemos recibido. Tenemos un par de preguntas que habla de cómo se puede participar en el programa de intercambio profesional sobre cambio climático. Yo creo que ahora ya no se da este programa, ¿correcto? Lastimosamente este programa fue único. Solo ocurrió una vez. Entonces, hasta donde yo tengo entendido la convocatoria, pues, está en veremos. Sin embargo, si están interesados en fortalecer sus capacidades de participar en este tipo de programas, pues, lo más conveniente es que sigan a la página de la embajada, estén atentos a los comunicados que ellos realizan y también atender a los, o a nivel de países están, hay espacios donde uno puede formarse, hay universidades que brindan cursos sobre este tema y, pues, podemos participar, ¿no? Muy bien. Gracias. Sí, es cierto que este programa ahora no se está dando actualmente, pero hay muchas otras oportunidades de programas de intercambio y de otros tipos de programas, y hay que estar atento a la página o a las plataformas de social media de la embajada para ver nuevas oportunidades. Y hay una más. ¿Crees que el cambio climático afectaría la seguridad alimenticia o alimentaria? Claro que sí. Esa es una de las amenazas más grandes que tenemos en Honduras. La razón de ello es porque gran parte de nuestros compatriotas dependen directamente del clima. Hay una muy baja tecnificación, si se puede decir así, de los sistemas agrícolas. Hay muy pocos invernaderos, por ejemplo, o sistemas de irrigación, o mecanismos que protejan a los cultivos agrícolas. Quiere decir que lo que sucede en el clima se traduce directamente sobre los cultivos. Y esto lo hemos visto, lo he visto personalmente en diferentes regiones alrededor del país. En la Mosquitia pude constatar la pérdida de cientos de manzanas de cultivo de yuca, de frijol, también de plátanos. Y ya en el centro-oriente del país he visto pérdidas de maíz, que son los granos básicos de nuestra población. Y los cuales se traducen en situaciones de hambruna, de pérdidas económicas y de riesgos asociados. Así que la lucha en contra de los efectos negativos del cambio climático es una manera de buscar asegurar el futuro de los hondureños. Buscar adelante un futuro productivo para el país. Correcto. Luchar contra el cambio climático, como tú lo dices, es necesario para asegurar un futuro para nuestros compatriotas. El primer paso es entender qué es. El segundo paso es comenzar a trabajar en las medidas de respuesta para proteger nuestros sistemas productivos, para proteger nuestros ecosistemas, los sistemas naturales, para proteger nuestra salud, que en general todos inciden en el bienestar de cada uno de nosotros. Cabe destacar que usted mencionó la increíble diversidad biológica que tiene Honduras, más que muchos otros países. Tienen áreas que otros países no tienen. Sin embargo, hay países que sí están aprovechando y beneficiando bastante de la conservación de estos recursos que los hace tan ricos. Y esa es otra manera de buscar el futuro aquí en Honduras, basado en lo que naturalmente tiene aquí en el país que solamente requiere cuidar. Por supuesto. Nuestro país, como lo mencionaba anteriormente, está bendecido realmente. Tenemos una riqueza marina, una riqueza terrestre que es incomparable en Centroamérica. Imagínense, los arrecifes coralinos más saludables de toda Centroamérica. Montañas altas que resguardan poblaciones silvestres, bosques vírgenes con riqueza de aves. Que esto ofrece una oportunidad para que las comunidades ofrezcan alternativas de aviturismo. Ya no podemos cultivar maíz. Podemos ofrecer guías turísticos. Podemos explotar el océano al ofrecer cursos de buceo para los turistas que vengan a ver nuestro país. Hay muchas oportunidades aquí en el país que aún no se han sido desarrolladas y que países vecinos las están aprovechando con menos recursos que el de nosotros. Por ejemplo, Costa Rica. Costa Rica es una nación que es reconocida a nivel mundial por su estrategia nacional de turismo. Sin embargo, el arrecife coralino de Costa Rica es mucho menor al arrecife coralino de Honduras. Entonces, nosotros nos estamos quedando dormidos en ese sentido cuando tenemos una riqueza que no es común, ni siquiera en Centroamérica, ya sea en el Gran Caribe. Muy bien. Bueno, Edder, una última pregunta. ¿Cuál es tu mensaje para todas las personas que nos están acompañando hoy? Esa es la pregunta del millón. El mensaje general es que vivimos en un país que es muy rico. Un país que todavía tiene mucho que ofrecer. Un país que tiene oportunidades para las personas. Un país que tiene múltiples especies naturales, marinas y terrestres, y que merecen ser conservados. Yo creo que el hondureño tiene un deber moral para proteger la tierra en que nació. Actualmente estamos sufriendo por una amenaza que es muy grande, que es el cambio climático. Entonces, como hondureños tenemos la responsabilidad de buscar medidas de respuesta para proteger la tierra que nos dio luz. Muy bien. Muchas gracias, Edder, por acompañarnos hoy y por compartir tu experiencia y conocimiento con nuestros seguidores. De parte de todos aquí de la Embajada, te agradezco por todo tu trabajo duro para que las personas en este país tengan oportunidades de construir sus futuros exitosamente aquí en Honduras. Tu trabajo nos inspira como catracho de éxito y apreciamos mucho tu profundo compromiso con crear un mejor futuro en este país. Muchas gracias. Gracias. A nuestros estimados seguidores, muchas gracias por su participación. Los esperamos el próximo 6 de noviembre para otra historia de catrachos de éxitos. Que pasen muy feliz tarde. ¡Gracias por ver el tractor! Gracias por ver el video.